Hoy le canto a Tegüetlán, mi pueblito tan querido, aunque ausente esté de ti, te llevo siempre conmigo. Hoy le canto a Tegüetlán y a su gente siempre alegre. Me entristece recordar, quisiera volver a verte. Tegüetlán, mi Tegüetlán, tierra que ayer me vio nacer, donde reí, también lloré, tierra de Dios que no olvidaré. Siempre serás parte de mí, aunque no esté cerca de ti. Hoy le canto a Tegüetlán, a ese hermoso pueblo mío, donde mi infancia pasé, donde fui feliz de niño. Hoy le canto a Tegüetlán y a mis hermanos queridos. Tegüetlán, mi Tegüetlán, tierra que ayer me vio nacer, donde reí, también lloré, tierra de Dios que no olvidaré. Siempre serás parte de mí, aunque no esté cerca de ti.